...diciéndole a la gente que se vaya arriba, mira cómo se va arriba Zaragoza, mira cómo se va arriba España. Ahí está el bufandeo de todos los seguidores españoles, se han venido arriba y se están comiendo en el último instante, en el último suspiro de la final de la recopa a la afición inglesa. Y ojo, que puede haber peligro, intenta pegarlo de lejísimo. ¡Sí! ¡Gol! 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 Gol! ¡Gol! 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 Increíble, gol del Zaragoza, el Zaragoza campeón de la recopa. Gol del Zaragoza, increíble, la pegó desde Cuenca, no sé ni quién fue, creo que fue Nayin. Zambombazo, se la tragó Siman Gol del Zaragoza El Zaragoza campeón de la recopa No hay tiempo para más Estamos en el descuento Creo que fue Najin, sí